¡Suscríbete! Continuamos avisando en la jornada ayer. Tras los 70 grados que tuvimos en la jornada del sábado, hoy nos quedamos en los 40. Pronto todos los detalles. Esta tarde varios equipos del fútbol del Metroplex dejaron a un lado la rivalidad para rendirle tributo a dos de los suyos. Agustín Pereira Cruz y José Ángel Hernández López perdieron la vida en un accidente vehicular el domingo pasado. Y así comenzamos con Emilio Ramos, quien se nos une. Emilio, conversaste, me dices, con familiares de las víctimas que están en Dallas, con esos testimonios que usted verá solo aquí, ¿cierto? En Telemundo 39. Cuéntanos. Gilberto, buenas tardes. Y hay que mencionar que el accidente aún está siendo investigado por la policía de Dallas. Ha sido poca la información que se ha manejado durante los últimos siete días. Pero como mencionabas, familiares y amistades se reunían en horas de la tarde. Hay una comunidad entera que está enlutada. Su familia y todos aquellos que compartían la cancha de fútbol con Agustín Pereira Cruz y José Hernández López, de 37 y 38 años respectivamente, hoy sufren su trágica pérdida. Es precisamente por esto que la liga de fútbol a la que ellos pertenecían organizó un pequeño homenaje entre los partidos que se llevan a cabo esta tarde a propósito de recaudar fondos y poder repatriar ambos cuerpos a Honduras, el país natal de ambos. Allí soltaron globos con mensajes de solidaridad. Conversamos con familiares sobre este lamentable suceso. Me comentaban que siguen rodeados de preguntas. No venimos a condenar a nadie ni a poner en tela de juicio a nadie. Los accidentes nos esperan y suceden cuando uno ni idea tiene. Bueno, la verdad eran unas personas bien humildes. Siempre los hemos mantenido juntos de hace años. Y pues aquí todos mis compañeros estamos poniendo un poquito en nuestra causa. Autoridades nos han informado que las víctimas viajaban por la carretera de servicio de la autopista 183 el domingo por la madrugada cuando, por razones que aún siguen bajo investigación, otro conductor chocó con ellos por la parte derecha del auto. El reporte preliminar hablaba de que el chofer de ese segundo vehículo involucrado estaba bajo los efectos del alcohol. Él fue arrestado en ese entonces, pero nosotros no pudimos ubicarlo en los registros de la cárcel y la policía no nos ha confirmado si aún sigue detenido o no. Por el momento, pues la familia de las víctimas busca la manera de enviar los cuerpos de ambos hombres hispanos a su natal Honduras. Necesitan la ayuda de la comunidad para hacerlo. Gilberto, más información en nuestra edición de las 10 de la noche. Regreso contigo. Te estaremos esperando, Emilio. Bueno, escuchamos ustedes, escuchamos aquí. Los accidentes nos esperan. Esto es una historia que cubrimos la pasada semana y nuevamente el alcohol vinculado con la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. Siempre terminando en tragedia. Gracias, Emilio. Bueno, y en Little Land, en el condado Denton, un accidente vehicular ocasionó el cierre de Boulevard Magnolia y University Drive. En pantalla tenemos los dos vehículos involucrados y la movilización de las autoridades en la escena, quienes estuvieron allí durante un par de horas. Y hasta el momento, no aportan información sobre el estado de salud de los involucrados. Y si usted condujo anoche por el Loop 820 Este, sobre la calle Martin, de seguro pasó un buen rato atascado en el tráfico. ¿Eso a qué se debe? Pues a causa de un accidente que involucró a dos motociclistas que viajaban en dirección norte a las 8 y 24 de la noche cuando colisionaron. Según reporta la policía de Fort Worth, uno de ellos, de 25 años, fue pronunciado muerto en la escena. El otro fue transportado a un hospital del área. Y anoche, pues, patrullas de la subdivisión sur del sur de Fort Worth respondieron a un atropellamiento mortal en el 3250 Este de la Seminary. La víctima, de aproximadamente unos 30 años, fue encontrada sobre la carretera. Y según las autoridades, el vehículo que le impactó se dio a la fuga. Y en las imágenes en pantalla que veremos también se verán fotos tomadas por una vecina, quien alega que presenció una discusión entre la víctima y el conductor, quienes se conocían luego. Al parecer, este la atropelló. Es esta, una información preliminar. Bueno, ya llegamos a hablar un poquito del tiempo aquí. Ya sabe usted, ¿cómo estamos amaneciendo? Domingo frío. Yo todavía me estoy recuperando de la gripe. A lo mejor usted en casa pasó por algo similar. Esperemos que no, pero cuénteme. Estamos fritas la noche, ¿no? Buu, estaba fresca, fresca. 40 graditos o me dijiste que 35. ¿Le bajamos? 40, 35 durante la próxima madrugada. Tuvimos ayer un día radiante, con muchos ratos de sol. Perfecto para el paseo, rondando los 70, al paso del frente frío que nos cruzó ayer. Han bajado esas temperaturas hasta los 40 en la jornada de hoy. Como tú bien dices, son días perfectos para agarrar un buen catarro. Así que, mucha precaución para todos aquellos que estén en sus casas. Mucho abrigo durante las próximas horas. Chocolate caliente, caldo de pollo. Perfecta la tarde para hacer lo que a muchos les encanta. Sofá, manta, película. Perfecto para no prácticamente salir de casa. Cielo muy nuboso a estas horas en todo el norte de Texas. Si nos fijamos, tenemos la presencia de bastantes nubes en prácticamente cualquier punto de la zona local. Esto unido a esos vientos de componente norte, al paso del frente, se vislumbra un panorama típicamente invernal. Con temperaturas en los 41, ahora mismo hacia el área de Fort Worth, hacia Graham, noroeste de la zona local. 39, 37, Wichita Falls, hacia el Texas Panhandle, rondando los 35. Fíjense cuánto han bajado las temperaturas ayer, rondando los 70. Hoy apenas superamos los 42. Lo que es lo mismo, 25 grados menos y 30 grados menos en la mayor parte de la zona local. Ha sido un descenso más que extraordinario en materia de temperaturas. Pero fíjense cómo se notan las temperaturas a estas horas. Si salimos a la calle, muchos de ustedes van a notar esos valores en los mediados y en los bajos. 30 como consecuencia de ese notable viento que sopla de componente norte y noroeste. Luego les damos más detalles acerca del pronóstico de cara a los próximos días. Compañero. Gracias, Pablo. Sin duda, un domingo bien frío. Así que todo el mundo con su chamarrita cuesta. Y en casa también un chocolatito caliente. Bueno, y hoy en la madrugada, cambiando de tema, varias familias regresaron a sus casas después de ser evacuados por una posible fuga de gas. Sin embargo, las autoridades de Grand Prix aclararon que la fuga a la que respondieron los bomberos anoche en la cuadra 2300 de la calle Dalworth fue de vapor. Y que después de tomar las medidas preventivas en el conjunto, conjunto con la compañía Atmos, pues determinaron que no existía amenaza alguna para los residentes. Y ahora pasemos a Dallas. Pues allí las autoridades solicitan de su ayuda para encontrar a Edgar Martínez, quien fue visto anoche por última vez. Martínez tiene 29 años. Se le vio caminando por la cuadra 10.000 de estos Cowa Drive en su última ocasión. Y según la policía, podría representar un peligro para él y para los demás. Si lo ha visto, ya sabe, márquele al número que aparece en pantalla o directamente al 911. Y la trágica muerte de una niña de dos años de edad en la ciudad de Arlington tiene a la comunidad y a las autoridades espantadas. Aún están impactados por el crimen. Que la mujer, bueno, la mujer cuidaba a la menor, confesó pegarle con su mano y con un cinturón en repetidas ocasiones. Pero eso no es todo. Pues al parecer habían fotos que mostraban a la niña con moretones en su cuerpo. Zuli Salgado nos explica cómo las autoridades la descubrieron. Zuli. Gilberto, estas fotos estuvieron a la vista de muchos. Según las autoridades, después de la muerte de la niña, ellos recibieron estas fotos que habían sido publicadas en las redes sociales y que posiblemente mostraban lo que estaba ocurriendo detrás de estas puertas. Estas son las autoridades que descubrieron en una plataforma social. En esta se ve a Naya Darnell, de tan solo dos años de edad, con moretones en su brazo. Incluso una foto muestra a la niña con un ojo morado. Autoridades aseguran que esa muerte pudo haberse prevenido. Escuchemos. Según el oficial Christopher Cook, aún no se sabe con certeza si alguien cuestionó las fotografías, pero señales como estas deben ser reportadas. Agregó que si usted cree que un niño está siendo abusado, debe decirlo de inmediato. El Departamento de Protección de Menores y también los departamentos de policía como Arlington pueden revisar el bienestar de los menores. Gilberto, en estos momentos nos dicen que la Agencia de Protección de Menores está investigando este caso y también para determinar si es que los otros dos menores pueden regresar nuevamente con esta familia o qué es exactamente lo que va a pasar con ellos. Es toda la información que tengo. Reportando desde Arlington, regreso contigo a los estudios. Gracias, Uli. Bueno, imaginemos, imagínese usted con qué fuerza habrán golpeado a esta niña de dos años con la palma de la mano, digamos. Bueno, y una discusión por la supuesta custodia de un menor terminó en balacera en la Universidad del Norte de Texas. Ocurrió anoche. Inmovilizó a la policía de Dallas hacia la sucursal de dicha universidad en el Boulevard University Hills. La víctima tiene 41 años. Es estudiante de dicha institución académica. ¿Y qué fue lo que pasó después de la balacera? Pues el sospechoso huyó en el auto de la víctima y minutos después chocó contra otro carro en el cual iban una mujer y su niño. ¿Quiénes, al parecer, fueron la causa del pleito entre los dos hombres? La víctima no sufrió heridas de gravedad y el agresor fue arrestado. Y residentes de un sector de Fort Worth están en alerta de salud y las autoridades municipales le piden a los afectados que hiervan el agua antes de consumirla. Emilio Ramos nos dice el porqué. Bueno, nomás dijeron que no podía uno tomar desagua. Raúl Puebla vive en una de las 86 residencias donde no se puede consumir el agua potable. Hasta nuevo aviso. Dejar la llave que corra poquito y entonces puede uno lavar las manos, pero de tomar no. La medida de precaución entró en vigor esta mañana para los residentes a lo largo de la avenida Farnsworth entre las calles Horn y Prevost. Entonces lo que les estamos pidiendo es que por favor por el momento no tomen esa agua. No la utilicen para cocinar. Las personas pueden utilizarla para bañarse, para bañar al perro, para lavar, para todo lo demás, excepto tomarla y cocinar. De acuerdo con el Departamento de Salud, la bacteria coliforme por lo general no causa enfermedades, pero sí es un indicador de que el agua está contaminada. Es una bacteria y como tal tenemos que tomar las precauciones necesarias para evitar que las personas resulten afectadas en su salud. El municipio distribuyó agua embotellada a los damnificados. Para Raúl y su familia es un alivio. Bueno, pues sí, porque no nada más soy yo, pues también tengo dos niños chiquillos y son los que pudieran correr peligro también si uno les da de esa agua. Es muy inusual. Esta es una porción muy pequeña de la ciudad de Farnsworth. No es en toda la ciudad. El agua no está envenenada de ninguna manera, pero sí son precauciones de las cuales les tenemos que avisar. Emilio Ramos, Telemundo 39. Gracias, Emilio. Y después sí, según las autoridades, se están purgando las líneas de agua en esta porción afectada para dejar entrar más agua que no se contamina. Medidas de precaución. Escuchaba usted. La ciudad fronteriza de Tijuana fue invadida de protestas el día de hoy. Algunas en contra de los migrantes y otras a favor. Los detalles en solo minutos. Y en cuanto a las condiciones del tiempo, tras un domingo con temperatura en los 40, abordaremos gran parte de la próxima semana con valores entre los 50 y los 60. Pronto todos los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Pues sí, ya casi comienza la época navideña y la misma se vio empañada en Massachusetts. De esto y más nos cuenta Marisette Berení en un resumen de las noticias nacionales más destacadas. La Navidad empezó con tragedia en Massachusetts. Y es que un hombre y una mujer fueron arrollados por un tren temático, Polar Express, que irónicamente era gratuito para socorristas y sus familias. El accidente ocurrió la noche del sábado con más de 300 personas a bordo. Según informes de la policía, ambas víctimas se encontraban en la vía. Tras lo sucedido, Santa le dio regalos a más de 100 niños y para manejar la situación, informó a través de un altavoz que el tren se había quedado sin combustible mágico. El caso sigue bajo investigación. En Filadelfia, un enfrentamiento entre dos grupos terminó con heridos y cuatro arrestos. La protesta original fue convocada por el grupo conservador Proud Boys, que iba en contra de cualquier tipo de violencia, racismo o manifestación de odio. De otra parte, se llevaba a cabo el evento We the People Rally, donde el llamado era para todos los patriotas, amantes de la constitución, de la policía y de ICE contra la inmigración ilegal. En medio de toda la tensión, tanto grupos de manifestantes conservadores y de izquierda desencadenaron distintas peleas que fueron documentadas a través de las redes sociales. Decenas de personas que fueron desalojadas de sus hogares tras los incendios forestales registrados en California se ven obligadas a buscar un nuevo lugar donde pasar la noche. Y es que el campamento improvisado que crearon en el estacionamiento de la tienda Walmart en Chico dejará de existir. Según las autoridades, a partir del domingo, ya no podrán permanecer en esa zona y como alternativa, les están dando la oportunidad de acudir a un refugio a media hora de la zona. Muchos afirman sentirse inseguros y no cuentan con un plan. Marisette Berení, Telemundo. Bueno, nuevamente hablar contigo un poquito, Pablo. Cuénteme, ¿hasta cuándo es el frío? Sé que lo tenemos el día de hoy, pero continuará. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Va a continuar durante las próximas horas. Las mañanas de los próximos días van a ser especialmente frías, pero mañana ya comenzaremos a ver cómo ese termómetro va a ir escalando posiciones. De hecho, ante la presencia de más ratos de sol, tendremos temperaturas mucho más agradables. Hoy tenemos muchas nubes a lo largo y ancho de todo nuestro estado, también en el estado vecino, hacia porciones de Oklahoma, muchas nubes de tipo medio, muchas nubes de tipo bajo, también algunas nubes de tipo alto que comienzan a llegar. Aunque la tendencia es que se vayan retirando durante las próximas horas. Fíjense en las temperaturas actuales, ya rondando esos bajos 40 en toda la zona local, en todo el norte de Texas, así que el ambiente se presenta bastante fresco, bastante frío para muchos durante las próximas horas. En definitiva, es un domingo en los 40, domingo típicamente invernal para muchos, otoñal para la mayoría de nosotros. Veremos cómo los pronósticos de temperaturas se mantienen constante en tendencia ascendente. Lunes, ya mañana, alcanzaremos ya los 56, es decir, casi 15 grados de subida respecto a las temperaturas de hoy. Perfecto para esos catarros, eso desde luego. Desde luego, también tendremos temperaturas bastante suaves en la jornada del martes, rondando también los 60, miércoles 59, incluso en la jornada del sábado para el próximo fin de semana, de nuevo rondaremos los 70. Así que, de nuevo, experimentaremos un notable ascenso de las temperaturas. Tarde y noche de hoy, cada vez con menos nubes en el cielo, la madrugada se presenta mayormente despejada. Con nubes, con claros, sin posibilidad de lluvia, temperaturas rondando los 35, sumamente fría con esos vientos de componente norte entre 5 y 10 millas por hora. Mañana comenzaremos el día con algunas nubes poco importantes, nubes de tipo bajo, nubes de tipo medio, rápidamente darán paso a una tarde de cielos prácticamente despejados. Con temperaturas frías al comenzar la jornada, temperaturas agradables al sol, frías a la sombra, sobre todo en horas de la tarde. Con temperaturas que llegarán 56, 57 a lo sumo. De nuevo descendiendo en horas de la tarde, ya que la madrugada del lunes al martes será de nuevo bastante fresca. Con temperaturas en los mediados 30. Fíjense cómo de cara los próximos días se presentan algo más movidos, tanto el miércoles como el viernes, con posibilidad de aguaceros muy poco importantes. Apenas se esperan acumulaciones de lluvia en la zona local y, sobre todo, la tendencia es que vayan subiendo hasta la jornada del domingo. A partir de la jornada del domingo en adelante, de nuevo pasaría otro frente frío, dejándonos un nuevo descenso en las temperaturas. Ahora seguimos con más noticias no sin antes recordarles que deben descargar la aplicación móvil de Telemundo 39 para estar al tanto de todas las condiciones del tiempo. Compañeros. Y continúan los enfrentamientos entre residentes de Tijuana y migrantes de la caravana centroamericana, que pretende ingresar al territorio estadounidense. Según reporta la agencia AP esta mañana, decenas de tijuanenses agitaron la bandera mexicana, cantaron el himno nacional de México y corearon fuera a fuera, señalando a los caravanistas, señalándolos de sucios, desagradecidos y de constituir un peligro para la ciudad. El enfrentamiento ocurrió a menos de dos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Bueno, y regresamos acá, es una importante victoria para los Cowboys. Adriana cuenta del segundo triunfo consecutivo para los Cowboys como visitantes. Me contabas que es algo histórico incluso. Háganos un resumen. Así es, Gilberto. Bueno, pensar que la temporada de los vaqueros empezó muy mal, no habían podido conseguir ni siquiera un solo triunfo. Y a esta hora, la semana pasada, entonces le ganan a las Águilas de Filadelfia. Y hoy el triunfo muy importante ante los Salcones de Atlanta. Estaremos hablando de esto y también, por supuesto, los Mavericks recibieron a los Warriors de Golden State, quienes tenían una baja importante, ya que Stephen Curry se sigue recuperando de una lesión. Ya volvemos. Y los invitamos a que nos acompañen las mañanas de lunes a viernes. Tenemos cortes informativos con Analia Fiestas desde las seis de la mañana. Y esta noche a las diez, un trágico accidente marcó a una familia del Metroplex de por vida, pero les dio una nueva esperanza. En la historia del guerrero del silencio, esta noche a las diez. Y mire usted, la policía de Truckee, esto en California, ayudó a que una osa se reuniera con su cría. Ahí usted, el osesno se quedó atrapado en un contenedor de basura. Y fueron los vecinos quienes vieron cómo la osa intentaba rescatar a su osito, quienes llamaron a las autoridades para que le llegaran a auxiliarlos. Y en esa historia, pues, hay un mensaje. Pues, según nos dicen las autoridades, es bien importante. Mantenga siempre esos contenedores cerrados. Pues, los osos, digamos que son muy dados a ir a por la comidita y la basurita que a veces encontramos ahí que les gustan, muchachones. Imagínate levantar la tapa de la basurita. Y que te salga el oso. Y que te salga el oso. Y no precisamente una cría. Bueno, muchísimas gracias por esta media hora de información. Nos vemos a las 6 de la noche.